Cuando me abandone el alma cumpliendo con mi destino Seguirá con ella mi sombra, mi sangre espesa de grillos Cantará en el joven cauce de los ríos de mis hijos Quizás añoren mi muerte cosas sencillas mi casa Algún sueño no cuajado mi hermosa y dulce nostalgia Que siento cuando me acuden los olores de mi infancia La noble cara del campo mateará un día llovido Oír en el patio anciano el coyullar de changuitos Esos pinos guitarreados en un remanso de amigos Cuando inaugures mi muerte, no llores mi noche negra Sembrame en mi pago luego, tampame con chacarelas Para que mi alma se lleve el corazón de mi tierra Voy a añorar cuando muera la tibia miel de tus labios Voy a añorar cuando muera la tibia miel de tus labios Y todos nuestros pecados Aquellos que a mi existencia dieron sentido y amparo En el más allá quisiera encontrarme en mi camino Con aquel árbol que fuera un pueblo de arpas y nidos Hoy mi mesa y mi guitarra, mañana mi último abrigo La muerte vive celosa de mi amada flor en la vida Dicen que me anda buscando, ojalá si un día me pilla Me allema chau y cantando pa' que se moera de envidia Cuando inaugures mi muerte, no llores mi noche negra Sembrame en mi pago luego, tampame con chacarelas Para que mi alma se lleve el corazón de mi tierra